¿Qué tranza, carnal, eh? ¿Cómo andas, eh? Acá, estaves conmigo, eh. Todo lo que quieras, unos pichos arconazos, unos toques. Pues conmigo es chido, eh. ¿Es que no te cae bien, o qué? Yo te iba a enseñar acá la chida, ahí, la cámara. La light, la jorda, la playboy. De todo respeto, carnalito, eh. Pues si yo fuera cereal, sí dejaba que me bañaran de leche. Y ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no.